y aquí tenemos la mata de aguacate mira la de aguacate mi gente esta mata de aguacate lo que pasa es que esta da bastante guayala lo que pasa es que este maldito gordo se las come es mentira yo estoy cuadrado y segundo esta vaina las vendemos las vendemos en el mercado negro estoy agradecido por el trabajo que me dio jason como están las fresas miren estas fresas y estoy agradecido por mi suerte de una rosa al día si ustedes no saben que yo le metí a otros trabajadores si ustedes han visto one pea esta es una fruta del diablo un hueco para cosechar para sembrar harina pan porque eso va a ser nuestra próxima siembra